Egoísta, idiota y mentiroso Eso y más merezco que me digas Me porté muy mal, lo reconozco Te engañé y no lo merecías No debía haberte traicionado Cuando tú solo querías amarme Te engañé y jugué con tu cari Y ahora pa' pedir perdón es demasiado tarde Y hoy lo único que quiero es Volverte a ver Si te vuelvo a ver Te diría que a mi vida No le encuentro motivo Si no estás a mi lado Te diría que desde que te fuiste Me la paso todo triste Solo un día pensando Si te vuelvo a ver Te diría que ayer Al cielo le pedí Que regresaras conmigo Tan siquiera por solo un instante Si no quieres como amante Que sea como amigo Y hoy lo único que quiero es Volverte a ver Si te vuelvo a ver Te diría que a mi vida Te diría que a mi vida Si no quieres como amante Si no quieres como amante Que sea como amigo Y hoy lo único que quiero es Volverte a ver Volverte a ver Si no quieres como amante Si no quieres como amante All Granados Parabrar